¿Qué es la historia de la arquitectura argentina? Bueno, estamos haciendo un recorrido entonces sobre la historia de la arquitectura argentina, un recorrido muy veloz. Entonces, recordemos que hemos hecho este esquema en seis periodos, etapa de dominación española o colonial, donde hemos dicho que nuestro barroco es un barroco hispanoamericano muy modesto, casi que ni le podríamos llamar barroco por lo que ustedes han visto, y ahora vamos a repasar. Porque en realidad el aspecto que le vemos a muchas de las iglesias del casco histórico de Buenos Aires fueron remodeladas a fin del siglo XIX y algunas incluso a principios del siglo XX, remozadas para que parezcan, digamos, más del barroco hispanoamericano. Incluso en el neocolonial ya dijimos que avanzado del siglo XX, entre 1920 y 1940 se han hecho iglesias nuevas imitando el periodo colonial idealizado. Bueno, etapa colonial modesto. Etapa independentista que la vamos a empezar a ver ahora a continuación, después de ver las últimas imágenes de la dominación española, se impone un neoclasicismo que ideológicamente tenía que ver con el ideario de la Revolución Francesa, pero que después va a tener que ver con la influencia de arquitectos italianos que van a ir viniendo aquí al Río de la Plata a lo largo del siglo XIX. Empieza un neoclasicismo muy depurado y después se va a volver muy recargado y ecléctico, lo que se llama el estilo italianizante. Luego el periodo fin del siglo XIX, como pasó en la arquitectura civil, un periodo de gran esplendor que es la etapa de la generación del 80. Curiosamente es una etapa de conflicto con la Iglesia, especialmente en el primer gobierno de Roca, cuando la Iglesia pierde la hegemonía del registro civil, donde hay debates muy acalorados sobre incluso proyectos de ley de divorcio. Entonces ahí hay una grieta importante, pero la arquitectura religiosa va a ir creciendo y va a venir, muy importante va a ser la influencia francesa, donde la generación del 80 se impone también el neogótico y el neorrománico ecléctico en aquellos arquitectos de origen italiano, el eclecticismo en su máximo esplendor. En la etapa también, principios del siglo XX, donde las grandes familias, las familias de la aristocracia nuestra, mejor dicho de la alta burguesía agroexportadora, va a financiar también iglesias y templos. Ahí aparecen las esposas de los señores adinerados que van a financiar iglesias y que van a financiar incluso muchas de estas damas de la sociedad van a promover el congreso eucarístico que va a venir en la etapa siguiente, el congreso eucarístico del año 34, que marca el periodo cumbre, la mayor cantidad de iglesias se hicieron en esta etapa. Que hemos dicho que ese divorcio de la etapa de la generación del 80 entre iglesia y Estado, se va a reconvenir y empieza a haber un acercamiento que algunos definen como el mito de la nación católica, como el historiador Loris Zanatta recientemente. Entonces el periodo de mayor esplendor en torno al congreso eucarístico del año 34. Y luego, segunda mitad del siglo XX, vamos a ver que en torno al concilio Vaticano II de los años 60, surge la vanguardia, la vanguardia arquitectónica especialmente de la mano de las corrientes orgánicas, lo que se llama la tipología de la iglesia tienda, que vamos a ver también ejemplos muy importantes en los años 60 y 70. Y luego, desde los 80 hasta la actualidad, la posmodernidad de la mano de formas despojadas, como el neoracionalismo, que implica más que el primer racionalismo, que era una cuestión utilitaria, el neoracionalismo va a plantear cuestiones metafísicas, que va a tener mucho que ver también con lo que en escultura ustedes conocen como minimalismo. Entonces, ya llegamos prácticamente a nuestra época. Entonces vamos a retomar, viendo algunas imágenes que nos habían quedado afuera, sobre las iglesias del casco histórico de la ciudad de Buenos Aires.